A tu nombre clamaré, en ti mis ojos gritaré, de tempestad descansaré, tu poder es tuyo yo. Salvatos, 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 salvatos. Salvatos, salvatos, salvatos. Si yo tu lora publicity en paz Si ja te vengo en paz Si yo tu lora publicity en paz Si ja te vengo en paz Si ja te vengo en paz ¡Los ojos y le señores que se llena mi casa! ¡Los dos celestas! ¡Los dos celestas! ¡Los dos celestas! ¡Los dos celestas!